Exactamente, un nuevo aniversario del barrio, con la novedad digamos que hoy daríamos inicio el camino a nuestras bodas de oro. Estamos cumpliendo 49 años y bueno, nuestro lema es inicio a la boda de oro. Así que estamos reunidos hoy con las diferentes instituciones que conforman el barrio, llámese Iglesia, Pesebre, Comparsa, se han convocado a todas las instituciones para dar inicio el camino a nuestra boda de oro. La verdad que esta reunión que han convocado todas las instituciones del barrio, centro vecinal de Punta de Mante, Tacita de Plata, la iglesia, Asociación Sordomudo, las Comparsa, los CAP, todo en realidad que sumaron cerca de 20 instituciones, se han juntado para ver, festejar su aniversario. Camino a la boda de oro en el año que viene con una gran grilla de trabajo que se va a desarrollar desde el mes de enero, febrero, marzo, hasta llegar a octubre, donde se habló del tema de la obra mixta, notas acercando al municipio, para que, bueno, diagramen, vean dónde podría ser para que los vecinos empiecen a trabajar por la obra mixta en la pavimentación que surgió efecto en todos lados y es un éxito. Toda la gente quiere pavimentar su calle y quiere en obra mixta, la verdad. Acá están los pioneros quienes en el día de la fecha van a recibir una mención especial por todo el trabajo de transformación que hicieron. No nos olvidemos que este es un barrio que nació con asentamiento, ¿no? Gente que se fueron asentando hasta que se dijo, no, vamos a urbanizar y así todos han colaborado y vemos lo que hoy es el barrio Punta de Mante con todas las obras de servicios básicos, con sus calles pavimentadas, como obras, como este multiespacio y así gimnasio urbano se va a seguir trabajando para dar contenido a todo este trabajo. Mejoró un montón para ver la situación que estaba cuando nosotros vinimos a vivir acá. Nosotros somos pioneros. ¿Con qué se empezó acá? Se empezó primero con la red de agua, la luz, porque no teníamos nada. Paso a paso hemos ido adelantando. ¿Y ahora qué falta? No, tenemos, tenemos, tenemos cordón cuneta, cloaca, luz, alumbrado. Tenemos dos centros vecinales, centro vecinal Tazita de Plata, centro vecinal Punta Diamante. ¿Y ahora qué van a pedir? Pedir que los vecinos cuiden lo hermoso que está este multiespacio que ha hecho la municipalidad juntamente con el gobierno, que los vecinos más que todos tienen que cuidar. La verdad que estamos muy contentos porque todas las instituciones del sector se han unido para trabajar en conjunto y festejar o celebrar este 49 aniversario, pero además con el desafío de empezar a trabajar para los 50 años de vida del barrio Punta de Diamante y de distintos sectores, porque el barrio Punta de Diamante también está integrado por Radioestación, por Tazita de Plata, por qué no sumar también a la zona del Chingu y la Merced y todo este gran sector celebrar los 50 aniversarios. Debemos destacar lo que fue el programa de mejoramiento barrial, el PROMEBA, que en su momento le dio urbanidad a todo este sector. Destacar, por supuesto, la llegada de cada una de las instituciones a lo largo de estos años de vida que permitió hoy contar con escuela primaria, como la República Italia, con el CAPS, con el Centro de Salud, con una institución que para nosotros es fundamental para la cultura de la ciudad, que es Música con Alas, que funciona acá en este barrio y que cumple sus tareas en la Escuela República de Italia y por supuesto cada una de las organizaciones no gubernamentales, los comedores, las bandas de Sicuri, las comparsas que existen en todo el sector. Así que ha sido muy lindo verlos a todos en conjunto trabajando y también reconociendo a las personalidades que tienen historia o que tienen trayectoria en el barrio. Un gusto poder acompañarlos, feliz aniversario a Punta de Diamante y por supuesto lo mejor para los próximos años.